Tuve la tensión en las Cortes, dos días de broncas monumental, tanto en el Senado el martes como en la Cámara de los Diputados el miércoles, un nivel de hostigamiento, un nivel de agresividad nunca visto y bajo esa tensión parece que quien se va a derrumbar es Francine Armengol. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a ver algo que ha pasado, no sé si desapercibido, tú me lo dirás, no sé si está en los hábitos de la presidencia de la Cámara hacer lo que hizo Francine Armengol, pero resulta que ayer en la sesión de control del gobierno, Francine Armengol recibió varias veces la queja de distintos diputados exigiendo su dimisión. Tanto fue así y tanta fue la presión que al final Francine Armengol desapareció y le tuvo que sustituir el vicepresidente de la Cámara. ¿Es normal esto? ¿Ocurre a menudo simplemente fue a comer, cosa que suele hacer todos los días, todas las sesiones de control? ¿O es que no puede con la presión? ¿O es que ya inicia a ceder, a venirse abajo? No lo sé, me lo dirás tú después de ver este vídeo y analizar los gestos y algunas declaraciones realmente contundentes. Venga, vamos con el vídeo. Así es, ayer a Francine Armengol se le ha pedido, se le ha exigido desde distintas vías, en distintos momentos, de parte de distintas personas, que dimitiera como presidenta de la Cámara por estar envuelta en el caso Coldo, caso PSOE, caso Ábalos, llámalo, como quieras. Pero esto viene del día antes que se estaba fraguando, se estaba preparando, por así decirlo, esta situación de tensión, por parte de quizás el cabecilla de todo esto, que es Miguel Tellado, que explicó el martes en una comparecencia porque cree que Francine Armengol debe de dimitir. Vamos a iniciar con esa declaración y después veremos todo lo que dijo, después, todo lo que le dijo Miguel Tellado ayer a la cara a Francine Armengol y verás la cara de Francine Armengol. Increíble, un poema. Mira. Vale, yo creo que no hay que adelantarse a los acontecimientos, vamos a ver qué ocurre con esa comisión de investigación. Nosotros creemos que para que esa comisión de investigación pueda ir adelante, la señora Armengol debe dimitir como presidenta de la Cámara. Y por lo tanto yo no me voy a aventurar a dar más pasos porque creo que es la señora Armengol la que debe dar las condiciones para que esa comisión de investigación se celebre. Si no, es una cuestión bastante insostenible, ¿no? La señora Armengol no puede ser juez y parte y es bastante incongruente que el Congreso de los Diputados ponga en marcha una comisión de investigación para investigar, entre otras personas, a la presidenta del Congreso de los Diputados, que tiene atribuida las funciones de dirección de la Cámara. Usted entenderá que esa comisión nacería viciada, ¿no?, de origen. Y por lo tanto creemos que esa comisión de investigación tiene sentido si la señora Armengol renuncia a la presidenta de la Cámara. Bueno, bastante clara las declaraciones y con sentido, claramente, las de Miguel Tellado. Escuché por parte de alguien diciendo que tener a Francina Armengol presidiendo la Cámara en una comisión que investiga hechos de la que ella ha formado parte, sería como poner a los lobos custodiando de los corderos. Bueno, más o menos el símil podría ser eso. Pero vamos a ver qué es lo que ha dicho Miguel Tellado directamente a la cara a Francina Armengol delante de toda la Cámara de los Diputados. Fue realmente contundente. Sin olvidarnos de la presidenta de esta Cámara, que hoy ya no debería estar aquí. Su mera presencia, señor Armengol, mancha esta institución. La señora Armengol ya no debería estar aquí, por la dignidad de la Cámara y porque ha sido incapaz de dar explicaciones. Aún no ha contestado quién le llamó para que comprase las mascarillas inservibles. Le llamó Coldo, le llamó Ábalos, le llamó el superjefe, le llamó Guau Guau. ¿Por qué pagó tan rápido? Aplausos. Muchas gracias, señor Tellado, señora vicepresidenta, cuando usted quiera. Guau, qué hígado hay que tener para darle las gracias al señor Tellado por lo que acaba de decirle. Increíble, pero quiero a ver si consigo volver. Pero fíjate, fíjate esta mirada. Francina Armengol, cuando le está hablando Tellado, le está mirando. Y después, fíjate, hace un barrido con la mirada. Y aquí gira y hace una muestra. Señor Armengol. Así. No sé si apartó la mirada porque no quiso mirar a Miguel Tellado o apartó la mirada mirando a Pedro Sánchez, como reclamándole algo a Pedro Sánchez. Puede ser que Francina Armengol quiera dimitir. Lanzo esa hipótesis. Porque esa mirada me da como, me llama la atención, me da para pensar. Puede ser que Francina Armengol quiera dimitir y es Pedro Sánchez que le está pidiendo que no lo haga para mantener atado todo el tinglado. Porque efectivamente, si Francina Armengol dimite, esto se va al garete. En fin, podría estar sufriendo un conflicto interior Francina Armengol queriendo dimitir, Pedro Sánchez queriéndole agarrar y ella teniendo que aguantar todo esto hasta el punto de no poder y finalmente derrumbarse. Porque claro, aquí estábamos iniciando. Habían pasado prácticamente 45 minutos del inicio de la sesión y Francina Armengol aguanta hasta prácticamente las tres horas. El hecho de que hayan pasado tres horas me hace pensar que son los turnos, está pactado así y que ya se me ha marchado porque le tocaba. Pero bueno, si eres experto o experta en ver estas sesiones, como ves, falta mucha gente. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos a la siguiente interpelación que presenta el Grupo Parlamentario Popular al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática sobre las medidas que va a adoptar para que su ministerio no se vea afectado por su responsabilidad en la gestión y control de la compra de material sanitario durante la pandemia derivada de la COVID-19 que está siendo investigada por la Fiscalía Europea. Para su defensa tiene la palabra el señor Antona Gómez por un tiempo de 12 minutos. Y es aquí, cuando se habla del tema de las mascarillas investigadas por la Comisión Europea, que Francina Armengol se marcha. Posiblemente porque haya llegado a las tres horas y lo tiene impactado así. Posiblemente porque es un tema candente que a ella le implica directamente y no quiere estar. Porque efectivamente aquí hay una serie de cambios y unos minutos después es cuando se consuma el cambio. Prácticamente unos diez minutos después. A continuación tiene la palabra en nombre del gobierno el señor ministro de Política Territorial. Y como ves, Francina Armengol no está. No está porque le tocaba el cambio, ya se habían marchado varios. No está porque se trataba un tema, el de las mascarillas investigado por la Comisión Europea. No está porque se ha derrumbado y no puede más. En fin, ¿qué opinas? Me gustaría que me dieras tu punto de vista, pero la verdad que es significativo. Esto es interesante como coinciden ciertas cosas. Y bueno, si tienes alguna información, escríbeme en los comentarios. De momento te invito a darle like al vídeo si te ha gustado, a compartirlo si crees que puede ser de interés. Y si no estás suscrito o suscrita, bueno, tienes la oportunidad de hacerlo porque seguiremos en el próximo vídeo analizando siempre, como siempre hacemos, la declaración de los políticos para conocer, leer el lenguaje no verbal, descubrir también cuando nos están manipulando, qué tipo de técnicas están usando. Con esto es todo. Ha sido un placer llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.